¿Has estado de visita alguna vez en un museo y has visto gente que se queda prácticamente horas viendo el mismo cuadro? No sé si te has preguntado por qué, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué ven? Porque yo mismo en cinco minutos me aburro de ver el mismo cuadro, la verdad. Se nota que la pintura no es precisamente mi fuerte. Lo hacen para ver la técnica, los trazos, cómo el pintor ha hecho lo que ha hecho y aprender. La Biblia es exactamente igual, la Biblia es una obra maestra de Dios. Hay muchísimos detalles ocultos, pinceladas, trazos, cada palabra que está en la Biblia no es casualidad. Cuando uno lee un texto que ha leído muchas veces y un día de repente encuentra algo, descubres que Dios tenía ahí muchas capas debajo de ese texto. Yo te invito a que disfrutes, como esa gente en el museo disfruta del cuadro, leyendo tu Biblia, a que leas entre líneas, a que averigües por qué cada palabra está ahí. Gracias. Gracias. Gracias.